Buena cabros, estoy mostrando acá mi computador nuevo Si vos, mis papás salieron, no sé si vos Pero... Igual no creo que no pasen, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La luz! ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con la mesa? ¿Qué es lo que pasó?